Dani Rovira ha comenzado el 2018 estrenando su nueva aventura cinematográfica. El malagueño se embarca en Timay rumbo a Vietnam junto a Carmen Machi, Adriana Ozores y Aitana Sánchez Gijón. Rodar en Vietnam hace que el propio país sea como un personaje más. Además de todo el reparto que estamos, Vietnam es un personaje más. Y la ilusión también de que creo que es la primera película que se rueda íntegramente en Vietnam, no solo en España sino en muchos sitios. O sea que imagínate, ha sido una aventura brutal. En exclusiva para las cámaras de Europa Press, el actor ha confesado cómo vivirá este año los Goya tras ser sustituido por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Me voy a poner pantufla y pajarita por protocolo, pero sí, este año no solo decidí no presentarlo sino que decidí tomármelo tranquilo. Porque es verdad que si voy a la gala también hay un poco ahí como depresión y la prensa. A pesar de que 2017 fue un año de duro trabajo para el actor, será en 2018 cuando este trabajo empiece a dar sus frutos cinematográficos, el primero de ellos con Timay rumbo a Vietnam, que llegará a la gran pantalla el 12 de enero.